Yo nací para quererte hoy en mi vida, pa' quererte nací yo Yo nací para quererte hoy en mi vida, pa' quererte nací yo Mis padres no te quieren conocer, pero te quiero yo Mis padres no quieren ver, te oye mi amor, pero te adoro yo Si mis padres no te quieren cariñito, no te preocupes por eso Si mis padres no te quieren cariñito, no te preocupes por eso Porque aunque ellos no lo quieran corazón, tú siempre tendrás mis besos Si mis padres no te quieren conocer, no te preocupes por eso Claro que sí, aunque te quiera yo, aunque no quiera todo el mundo Que me perdonen mis padres, pero yo no dejaré de adorarte Que me perdonen mis padres, pero yo no dejaré de adorarte Porque yo tengo en mi pecho un corazón que no me lo manda nadie Y ya estoy muy grandecita, tú ya estoy, aunque no quieran mis padres No te preocupes por eso No te preocupes por eso No te preocupes por eso Gracias.